La Comunidad Educativa La Comunidad Educativa En nombre de la Comunidad Educativa que integra la Escuela Lode Lobo, enviamos un fraternal saludo a la Comuna de Rengo en su centésimo noganésimo aniversario. Deseamos también que en estas fiestas patrias florezca el espíritu patriótico en cada uno de los chilenos, reconociendo el maravilloso país en el que hemos nacido. ¡Buenas tardes! ¡Gentablo Matilde! ¡Y yo, Gabriel! ¡Miembro del gobierno estudiantil! ¡Gentablo Matilde es un mar muy importante para nuestro país! ¡Porque se le encaman en sus distintas patrias! ¡Bailamos y jugamos chico con todos los primeros que son patrias de la Comunidad Educativa! ¡Es por eso el mucho marco! ¡Y en eso enviamos un fuerte abrazo a toda la familia de nuestra comunidad! ¡Felices fiestas les desea la escuela Lode Lobo y con este tamaño! Lode Lobo y con este tamaño de nuestra escuela Martavaria Salvatierra Saluda a la Comuna de Rengo en su aniversario número 190 ¡Felices fiestas, patria! ¡Hola! Soy Nicolás Espinoza Villaruel Soy de la escuela Huiriquío y hoy quiero saludar a mi comuna porque el 17 de septiembre está de cumpleaños ¡Viva Rengo! ¡Hola! Soy Francisca de Alcinosa Voy a ir al primero básico en la escuela Huiriquío y con mi corazón quiero saludar a mi nación ¡Viva Chile! ¡Felices fiestas! 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 Gracias por ver el video.